El presidente del Consejo Directivo del Bayern Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, dijo que la incorporación de James Rodríguez al club alemán era el gran deseo del entrenador Carlo Ancelotti, que ya había trabajado con el jugador exitosamente en el Real Madrid. Estamos muy satisfechos de haber podido hacer esta operación. La venida de James Rodríguez era el gran deseo de nuestro entrenador Carlo Ancelotti, después de que los dos trabajaran exitosamente en el Real Madrid, dijo Rummenigge en un comunicado. James es un jugador que puede jugar en varias posiciones, marca goles, aporta asistencias y es un gran lanzador en situaciones con balón parado. Con su llegada sin duda podemos aumentar la calidad en nuestra plantilla, añadió. Rodríguez viajará este sábado con el Bayern a la gira asiática de 12 días, que incluirá partidos en China y Singapur. El internacional colombiano llega al Bayern cedido por dos temporadas y con opción de compra.